Pues mi nuera está en un hospital, señorita. Le apuntaron una pierna. Mi niño, pues ya sé dónde está, ya lo vio dónde está. Es un ataúd. No te malo, que le pidemos a toda la gente de este pueblo que nos apoyen para que le hagan justicia a mi hijo. Que no se queden mal esa gente. Yo sé que son muy apoderados, tienen mucho dinero. Son dos jóvenes como de 35, en cada uno 36. Yo no los he visto, pero mi hijo, no sé si ya los vio en la cárcel. Y el MP, pues está, a mi hijo lo está molestando mucho. Quiere que fuera fuera a la deligencia. ¿Cómo va a ir? ¿Se va a sepultar a pedo a su hijo? Dígame, por justo. Entonces, nosotros le pidemos que lo apoyen a mi hijo y que haga justicia. Yo vengo de Panuco, Veracruz, yo soy de Panuco, Veracruz. He tenido señalizados. Los que atropellaron a mi hijo, y la misma gente donde lo atropellaron, todos los agarraron. Se quedan pelados, se fui. Pero la misma gente ahí de donde lo atropellaron a mi hijo, y a mi nuera, y a mis nietos, los agarraron. Y le hablaron a una patrulla y el otro lo llevaron. Y como hoy se ve, es el término que tuviera que marcar la ley. O hoy le tienen que ya dictar o formar prisión ya a los dos. Ya no van a estar en la orilla. Tienen que sacar hasta declarar de aquí para adelante. Yo llegué aquí el viernes con mi familia de Panuco, mis dos hijos y mis nueras. Y fuimos directamente al MP. He entrado cuatro gentes, muy en Tachucacán, que fueron a comprarle al MP. Se me dejaron a comprarle. Porque el MP aquí está de acuerdo con ellos. Sí, también. Es que mi hijo iba con la niña, agarraba la mano delante de ellos. Y mi nuera y mi niño, que fallecido, iba atrás. Choca, tenemos camiones grandes, como dice mi consuera. Una, ahí es un crucero donde chocaron los borrachos, que iban drogados. Entonces una de ellas se ponió a la banqueta, y le pegó a mi niño y le pegó a mi nuera. Mi nuera ya perdió su pierna. No sé cuál, no le fue entendido si era la derecha o la izquierda. Pero este, pues mi niña se onda a mi niño. Es la foto de mi, por seis años, tiene mi niña. Indocente, creación. Yo es lo más les pido que apoyen a mis hijos en todo para que hagan justicia. Que no salgan de la casa. Que no den ni un 5, nada. Que paguen con cárcel. Que paguen con cárcel. No, no, que queremos dinero, no. Que paguen con cárcel. No es que no nos vamos a recibir a mi niña. ¿La familia no está dispuesta a otorgar el perdón si se lo pide? Mi hijo no, ya le han hablado como tres veces para que les toque el perdón. Que no se los va a dar. Ya vimos una lincida noche y no digo nombre porque ya nos destruyó todo. Y que no vayan hasta que se vaya con eso. Sí, sí, gracias. Gracias.